Muchísimas gracias a 97.7 por habernos invitado A Pocho Maciel A Miguel Trujillo A Alfie y a Damián por estar en mi vida Muchísimas gracias hermanos Bueno, la siguiente canción es un cover que hicimos para el tributo a Caifanes Caifanes Para Caifanes Ok, se llama Nubes Ahí está muy padre ¿Cómo? ¿Creen que? Bien, bien Parecemos Nubes ¿Cómo se escucha? Que se la lleva dentro Cuando hay luna de las calles Cuando hay más de amores Para que se muestreo Y con los besos que nos amorecen Escapare el mundo del otro Vente la luna Apasionar la vuelta al cielo Para ver lo que se muestreo Y con los besos que nos amorecen Para ver lo que se muestreo Y con los besos que nos amorecen Pensarás que soy un perro En el cerebro de como aquí yo Y con los besos que nos amorecen Y con los besos que nos amorecen Y con los besos que nos amorecen Venga fuerte, vamos a dar la vuelta al cielo para ver lo que es eterno vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno y luego vienes a buscar venga fuerte, vamos a dar la vuelta al cielo vamos a dar la vuelta al cielo para ver lo que es eterno ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!